Vale chicos, vamos a empezar hoy, ¿no? Espejito, espejito Es el desafío que ha salido Me lo voy a completar, ¿vale? Me lo voy a completar, que encima sabéis que estamos en la cuenta Esta recién creada Y así aprovecho y me dan fichas de estas de temporada Encima está bien porque es un desafío en el que Ni siquiera tengo que pensar qué mazo ponerme Porque pues es predeterminado Vídeo jugando todo cartas Y dirás, que ese vídeo ya está en el canal, chicos Lo que pasa es que es una idea tan mala que ni lo visteis Es verdad, ¿eh? Es verdad Es un vídeo que está en el canal y... A ver, en realidad ese vídeo lo hice cuando Cuando Clash Royale era super viral, así que si lo busquéis Igual sí que es un vídeo que tenga Igual hasta un millón de visitas Pero es un mal vídeo, es aburrido A mí no me gustó grabarlo Pero todos los mazos de este desafío están horribles Sí, pues sí, la verdad es que sí que lo están Lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado, ¿sabéis? A los mazos random de Clash Royale Así que para mí son mazos normales Joder, vamos a atacar con la carrera Hay zapis y mago eléctrico, ¿eh? Esos son cositas para defenderlo Lo que pasa es que estoy viendo que esta persona va un poquito dobladilla, ¿no? Ya pasó de moda, hombre Claro, chicos, a ver Tampoco hay que... Tal Pero está bien, ¿eh? O sea, quiero decirte Aunque pase de moda No pasa nada si te sigue gustando algo, ¿sabes? O sea... No tiene nada de malo No tiene absolutamente nada de malo Que te guste algo que no está de moda De hecho, pues... O sea, las modas pues van y vienen, ¿no? Pero tus gustos quizá prevalecen durante mucho tiempo Depende, ¿no? De cómo seas tú como persona Yo la verdad soy una persona Que aunque os resulte raro teniendo en cuenta Que llevo tantos años jugando el mismo juego Y que realmente de forma objetiva Sí me gusta el juego Me canso muy rápido de las cosas, ¿eh? Por norma general También por eso estoy sorprendido De llevar tanto tiempo con Lucía, ¿eh? Con Lucía ya tenemos más de tres años y medio de relación Y hasta yo me sorprendo porque No sé, soy una persona De gustos efímeros, ¿no? Podríamos decir Qué profundo ha quedado eso De gustos efímeros Y realmente yo que tengo en el cerebro Pues una patata y dos hamburguesas Buah, chicos Hoy tengo un antojo de cenar pizza Que la verdad es que es una cosa Interesante a recalcar, ¿eh? Hoy tengo un antojo de pizza importante Vale, ¿te has gastado flechas? La verdad es que una de mis cosas favoritas en esta vida Sería meterte pillos con espejo Pero creo que te gastes algo más Porque como ni metas Vale, flechas con espejo Yo la verdad lloraría, ¿no? Vale Estas flechas, chicos Van a ser las flechas A ver Me esperaba golpear ese ejército de esqueletos Tan traviesillo que apareció después Me tiene que hacer ahí un mago eléctrico Pero yo es que creo que las pillas Uy Vale, yo creía Vamos a hablar mejor en pasado Que las pillas iban a hacer todo el trabajo Mira, por suerte el rival Tampoco es el más asistente del mundo Y ha metido aquí de brerompemuras Que tampoco lo hemos entendido, ¿no? Vale, vamos a meter aquí el típico maguito Que electrocute Y ya que estamos Pues unos tapis Para electrocutar un poco más Vale, yo digo Que si meto rompemuras con flechas Tumbo torre Bueno, es que el rival Como que Como que toma decisiones No sé Dudosas, ¿no? Toma decisiones raras Pero bueno Hace un vídeo con mazo A ver Hace un vídeo con un mazo Full counter Al mazo random Creado por el creador De mazos al azar Es que esa idea Es tan rebuscada Es tan rebuscada Que no la veo para nada O sea Hay una fina línea Entre originalidad Y rebuscado Y yo de verdad O sea, os lo digo todo el rato Y que os agradezco Para todos los que me Me sugeréis constantemente ideas Para estos días Que os tengo que subir Un montón de vídeos Y la verdad es que no hay No hay de dónde sacar Tantos vídeos Pero Con calma Por favor, chicos ¿Quieres comerte unas flechitas? O mejor me las guardo Vale, me las voy a guardar Y voy a defender aquí Con mis propios pillos ¿Sabes? La verdad es que en esta partida Como tenemos tanto counter De todo lo que hay en el mazo Está siendo muy complicado Avanzar Vale, vamos a meter ahora Rompemuros y flechas Palmaos Es que es raro este tipo ¿Vale? Porque a veces suelta El ejército de esqueletos Cuando debería soltar el mago Y viceversa A veces suelta el mago Cuando debería ser el ejército No sé Bueno, le hemos ganado ¿No? Que es lo importante Idea de vídeo De mazo medieval Vale Golem delixir Es gracioso, ¿eh? Es gracioso Un vídeo jugando Con la choza de barbaros De forma no irónica Chicos, de verdad Si se pudiera jugar Con la choza de barbaros De forma no irónica Yo lo haría Pero es que de verdad Que la choza en plan Es tan mala Que os juro que es Es que yo diría Que es contriada Por todas y cada una De las cartas Que hay en el juego O sea, me cuesta pensar En una carta Que realmente No sea contriada Por la choza de barbaros Porque ya os digo Tiene muy poca vida Los barbaros como tal No son una gran carta ¿Sabes? O sea, no sé Es un poco complicado El tema de la choza Yo no sé Yo no sé si en algún momento La borrarán del juego Como hicieron Con el espíritu Sanador Para sustituirlo Por algo mejor Pero ojalá Que llegue ese momento Siendo honestos Me gustaría Que hubiera Una borración De choza Bueno, hace poco Anunciaron los cambios De balance Y no tienen pensado Que han ver a la choza de barbaros O sea, es algo Que ni contemplan Lo cual se me hace Hasta raro En plan Que tengas una carta Tan, 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 tan Tan mala Que nadie la juegue Pero aún así No hagas nada A la carta O sea, y ellos lo saben No, obviamente Pero no sé Es curioso Yo siempre os fardo De que estos desafíos Son muy fáciles No sé qué Pero ahora mismo Me encuentro en una tesitura Un poco rara A ver, se ha gastado el veneno Capaz y le puedo meter Doble máquina Eh, nos ha donado Ahora mismo Mi panita Hey, Betcam Ahora leo Lo que ha dicho Mira, ahora voy a tener tiempo Porque esto, o sea Hola, Benny Eh, te ves guapo hoy Bueno, muchas gracias La verdad Justo hoy en concreto Eh Deberías jugar Los slots En orden Siempre independientemente De la rotación O el coste del Ixir Uno, dos, tres, cuatro Y después cuatro, tres, dos, uno ¿Eh? ¿Cómo? O sea, creo que lo que me está pidiendo Es que Eh, juegue un mazo Pero Siguiendo el orden En el que aparecen las cartas En ciclo Depende de su costo del Ixir No sé, no he entendido Chicos, no importa No reyes la cabeza Ya pienso yo las ideas Chicos De verdad, os agradezco la ayuda Pero no podemos estar todo el día Proponiendo ideas Porque Si no, no hablamos de otra cosa ¿Vale? Vale Esto da un poco de miedo Pero en realidad no, eh En realidad no Porque como el ejército esqueleto Es God en esta partida Porque solo lo mata el veneno Pues Ya habéis visto que Con dos principitos oscuros Nos hemos apañado Bastante, bastante bien E inclusive Podríamos hablar de Unos posibles Derritos con bombardero Para contrarrestar El ejército esqueleto Y por si acaso Si es que el bombardero No labura Que hace bastante pinta Pues te mete un venenito Muy bien, muy bien Muy bien Buena partida, excelente Eh, por un momento Pensaba que la perdía Por un momento Luego el momento Se ha pasado afortunadamente Pero por un momento Si, eh Sí, sí, sí Partidas con los ojos cerrados Y Lucía diciéndote lo que hace Encima no sé distinguir Entre la izquierda y la derecha ¿Sabes? O sea, tú me dices A mi izquierda o derecha Y para mí Pues es exactamente lo mismo Porque no me entero La verdad Duras realidades que duelen Duras realidades Que duelen ya Ni vocalizarse Esta lanza puguitos Eh, vamos a decir Que tiene un valor de Por cien millones Voy a meter dos mini pecas Porque siento que no hay Mucho terrestre Para defenderlos Y que solo van a estar Los duendes Y que no lo van a hacer Especialmente Bien, sabéis Y efectivamente No me equivocaba A ver Tiene al gigante eléctrico Que nos puede perjudicar Como lo que vendría a ser Un poquillo Pero sacas Acabo de gastar el tronco Así que voy a aprovechar Para atacarle un poco más ¿Vale? Tiene el bombardero Para defender Pero por eso he metido Mi bombardero Para que le cueste más Vale, son dos golpes Con la lanza fuguitos Y se ha pegado Y se ha pegado En torre ¿No? Madre mía Che Qué calidad Vale Tengo un plan Y el plan consiste En meter un Panqueque Que es nivel 180.000 Perfecto Me va a pegar el suyo Creo que un golpe En la torre Pero no pasa nada ¿Vale? Son daños colaterales Vamos a meter aquí Al gigante eléctrico Para que la lanza Fuego No nos golpeen nada Y vamos a meter aquí El bombardero Para sus duendes Que tendrían que llegar Vamos Minipecker Es god Uy Es god Se lo ha cargado el suyo Y amigos Le estamos metiendo Una tremenda de paliza ¿No? Pero bueno Eh Qué me ha hecho A ver Ahora leemos Dos bits de nuestro amigo El mosquito Que nos ha dicho algo Y no sé qué ha sido ¿Sabes? Me encantaría meterle Otro gigante eléctrico Y al puente Y dirás ¿Y crees que sea una gran idea? Pues no Porque va a tener mucho elixir Mi rival Pero me da igual Tiene el tronco Que lo tiene que hacer Yo la verdad Quiero solo matar Ese gigante A puro golpe De lanzafoguitos ¿Vale? Entonces Vamos a meter por aquí La siguiente lanzafoguitos Primer tronco por aquí Y segundo Para el barrilcillo ¿No? Entonces El minipequilla No ha hecho nada Y ese es el gigante Ahora el peligrosón ¿No? Vale Metemos aquí Nuestro gigante La lanzafoguitos Debería defenderme Del eléctrico Vamos a meter Inclusive Una lanzafoguitos más La verdad Es que no entiendo Exactamente Qué es lo que me hace Ganar en estas partidas De mazo duplicado ¿No? O sea No sé realmente Qué es lo que he hecho Distinto al rival Que le ha hecho Al perder Y a mi ganar Creo que la utiliza Aún menos La lanzafoguitos Y ya está Pero en realidad Ni yo lo sé O sea Ni yo sé O sea Es que simplemente Pensar mejor ¿No? Que el rival Y ya Es cierto Que ese barbarito Ha quedado con vida Y que igual Ahora me mete Unos barbaritos Con espejo Pero como total No están evolucionados Tampoco son una carta Tan increíble Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No se ve Perdón Chicos Ostras No se veía Y ya le he dejado La torre a 300 Es que ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Es que estaba súper concentrado Porque la partida Estaba siendo súper intensa Tío Ahora os enseño Ahora os enseño Cómo ha sido el comienzo ¿Vale? Ahora os enseño Ahora os enseño Perdón 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 Chicos Es que había puesto La pantalla completa Para enseñaros Lo de que mi móvil Está literalmente Cansadísimo Y se me había olvidado Completamente Vaya fein Yo hablando De la partida Y vosotros Sin ver la partida ¿Sabes? Bastante lamentable Me gustaría Que te rindiera Rival No creo que lo hagas Porque la verdad Se te ve peleón Pero me encantaría Es que eres un peleón Vale Él no ha metido Su noble En toda la partida Yo la verdad Es que estoy viendo Que en esta partida El bombardero con espejo Es como God ¿No? A ver Tiene cohete Para meter estos barros Yo la verdad No creo que sea Una grandísima idea De su parte Si es que se le llega A ocurrir No lo ha hecho Me gustaría Hacerle tres coronas Me gustaría muchísimo A ver Pero ya os digo El móvil Aunque lo tenga Reventado De los bordes Y tal La pantalla Está impoluta Intacta Perfecta O sea Que en verdad Es lo que importa La pantalla No en plan ¿Qué más dan las esquinas? Si lo que importa Es lo que se ve ¿No? La pantalla Digo yo No O sea Es mi opinión Vale Bueno pues Mi amigo El ninja star Se ha defendido Las tres coronas No podríamos decir La verdad Tampoco Es que no ha jugado Nada bien No sé en realidad Qué es lo que ha hecho Tan mal Pero mira Es que os voy a enseñar El comienzo de la partida Porque es que ha sido Realmente bueno Ha sido realmente Un buen comienzo de partida Y quiero que lo veáis Mirad Es que aprecien El comienzo de esta batalla Que bueno Pues ya Ya te digo No lo habéis visto Porque me he distraído Os lo voy a poner En x2 de velocidad Pero Porque necesito Que lo veáis Mira el señor Ha empezado Con los bárbaros ahí Como si fueran Bárbaros evolucionados O algo Le he metido yo Tal Dos bombarderitos Con espejo Primpan He salvado Uno de los bombarderos Ya veis que los bombarderos Han sido gol He atacado con noble Porque encima Ya no tenía bárbaros Y le he dejado La torre bajísima Desde el primer ataque ¿Vale? Fantástico Fantástico Si os preguntáis Las dos primeras derrotas Del desafío De que vienen Es porque En mi momento Con mejor idea Del día Había Hoy os he subido Bueno os he subido Hace 14 minutos Un vídeo Jugando este desafío Eh Un vídeo Jugando este desafío Pero Dejando que el rival Me tumbe la torre Vale pues al principio En vez de ser esa La idea del vídeo La idea del vídeo Era jugando este desafío Pero Solo pudiendo gastar 5 delixir Que claro Era un poco más Descabellado Y pues he perdido Las dos primeras partidas Y he dicho Bueno Definitivamente Descartamos la idea Y ya está Eh Le voy a tumbar Torre Pero me preocupan Un poco Esos dragoncitos Bueno a ver Mi dragón Que nadie me pregunte En que academia Ha estudiado Para haber tumbado La torre Y matado Prácticamente Bueno Diga que a sus dos dragones En realidad solo a uno Vale Pero está muy bien Está muy bien el comienzo La verdad ¿Hay algún desafío Que hayas perdido? Bueno El de 20 victorias De CRL Si que Varias veces Lo he perdido El primer intento Ese que solían sacar Anualmente Antes Porque ya No sé por qué No lo están haciendo Este año Pero tiene pinta De que ya con lo que vamos De año No vaya a salir ¿No? Pero bueno Es que este año Está siendo de verdad Un año Como demasiado malo De Clash Royale Porque jo Pensad que Llevamos Bueno estamos ya En octubre Prácticamente Y este año Cero cartas Han sacado Cero cartas Eso no ha pasado nunca Estar en octubre No ven Pero las evolucionadas A ver Las evolucionadas Están bien Pero es como un requesón De De lo que ya existe ¿Sabes? Entonces Tampoco es como Algo que haga Mucha ilusión A ver Panita La verdad Si le quiero meter Una bola A tu dragón Creo que ha sido Una muy mala bola Siendo honestos Y creo que me viene Algo ahora feo Al puente ¿No? Bueno O un minor a la torre O algo A ver Un minor a la torre Con la vida que tiene Ese dragón Ya me da igual Pero si si De verdad Si un año Demasiado raro De Clash Royale Yo no sé Si es que ellos Tenían como Super mega Demasiadas esperanzas En las cartas Evolucionadas Que decidieron Decidieron como No desarrollar Nada más Para este año Pero pensad Que es que ha sido Lo único que hemos tenido O sea Heavy 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 Este año ¿Este año fue lo De la actualización Para perdedores O eso fue El año pasado No me acuerdo No me acuerdo Es que son tantas Malas actos Que ya ni me acuerdo Del orden cronológico De su salida Yo creo que Lo de Lo de Lo de la acto Para perdedores Fue este año Chicos La verdad Es que estoy confundido Al respecto Si fue este año ¿Verdad? Es que como Como han sacado Tampoco este año Ya ni me acordaba Si era de este O del anterior La verdad Si me gustaría Hacerte dos torres Eh mi amigo Entonces voy a intentar Que el minero Me tumbe la torre Bueno Tampoco me hace falta Intentarlo mucho Porque has metido dos Yo entiendo que me la tumba ¿No? En cinco segundos Cuatro Tres Ay pobre hombre Se queda un palazo 115 La vida es dura Chicos La vida es dura Y cuando será la próxima Actu Bueno ya sabéis Que class Mete actus Cada cuatro meses Así que en principio Tocaría una en octubre Y de forma adicional Suelen agregar Otras actus Un poco más pequeñas Pero en diciembre ¿Vale? ¿Qué es la actu De perdedores? La actu De perdedores Fue que Bueno Incluyeron El La pestaña Esta de eventos Y metieron Pues eso Los tokens Y la tienda de temporada Eso fue toda la actualización Sabéis Y la llamaron Para perdedores Porque Aunque perdieras partidas Pues te daban premios Por perder las partidas En el modo eventos Entonces pues decidieron Llamarla Actu Actu Para perdedores En plan Ya el nombre del actu Es malo En plan Es como hasta un poco Ofensivo ¿No? Hacia el jugador Pero bueno En octubre Revive Clash Royale Yo os digo No tengo Ni idea De que es la próxima Actu La que se supone Que viene en octubre Se supone Que hay una reunión El día 27 Para que nos enseñen La actu Pero yo la verdad Creo que ni siquiera Podré asistir a la reunión Porque El 27 Justo es el día Antes de que Cojamos el volo A Corea Así que supongo Que estaremos Ocupados Y Y no sé O sea Entiendo que saldrá A mediados Finales de octubre Porque casi siempre Hacen eso Ya sabéis que son Las actus Cada cuatro meses Pero siempre intentan Estirar el chicle Hasta el final Sabéis Siempre intentan Apurar al máximo La fecha El 27 Sale a la peli De Five Nights Ostra Pues me la puedo ver En coreano Chicos God No en verdad Oye Me estás diciendo en serio Que la última partida El desafío de Mirror Es contra un tío Que tiene el paso De batalla Y entonces le da igual Perder Y ni siquiera Me la va a jugar En serio Qué triste No No sé Oye Está muy bien Este desafío La verdad Me gusta Es un buen desafío ¿Por qué no continuas Con el canal en inglés? Admito que estaba bien entretenido Porque no he tenido tiempo Chicos La verdad No he tenido mucho tiempo Es que hemos estado Haciendo muchas cositas Este mes Y la verdad Es que no he podido Continuar con el ritmo De subiros vídeos Al canal principal Al secundario Y encima A otro en inglés ¿No? Vale ¿Cuántos digo?